Buenos días a todos, hoy os voy a hacer una receta de un aperitivo que lo podéis comer en Navidad, que está muy bueno y es muy fácil de preparar, pero antes os quería hablar de que he tardado en hacer el vídeo porque estaba esperando la caja de Degusta Boss, que me la ha enviado, que vienen bastantes productos, os lo voy a enseñar, la caja cuesta 12,99€, pero si ponéis Johnny 999, creo que es, que de todas formas los dejéis, dejaré los enlaces y la descripción en el vídeo, también os lo envían. Mira, normalmente vienen productos mayor valor de lo que pagaríais en la tienda, por ejemplo, palomitas, que son de marca, galletas Herbless, sazonador de palomitas, sabor cheddar, todo esto viene en la caja, veis que la estoy sacando aquí de la caja, viene tiburón número 10, que son codos de pasta, vienen hélice de gallo, también me ha venido, eso depende, las cajas van variando, lo podéis regalar a alguien, si queréis, y la verdad es que está muy bien, veis, galletas Herbless, me han enviado una lata también de Vichy de Lima Limón, hay productos que ni tan siquiera han salido, van a salir al mercado y entonces os los mandan, agua de Vichy catalán, también es lata, que la lata está muy graciosa, veis, mira, pone no sé qué, no sé si se ve, que eso es la manita arriba, si os gusta el vídeo, cuando lo haga, esta igual, veis, mano arriba, esta es el sabor a guaraná, por ejemplo, esta es la que me ha venido a mí este mes, de caldo de Navidad, por si queréis preparar un guiso, y hoy vamos a preparar las tartaletas, como vienen tartaletas, os voy a enseñar cómo usar las tartaletas, por si queréis usar tartaletas tipo cóctel, os voy a enseñar uno que es tan fácil, tan fácil, que lo puede hacer cualquiera, y está muy, muy, muy bueno, ya veréis, cuando lo hagáis, cómo os va a gustar, también viene leche de avena, que es muy buena, y es muy difícil de encontrar, porque yo la he mirado a ver si la veía en algún lado, para ver cuánto valía, y no la he encontrado, y chicles tride, que vienen también, por ejemplo, en esta caja, y luego te vienen, por ejemplo, también descuentos, y te vienen recetas, las recetas, no sé si las he dejado por aquí, sí, mira, ¿ves? por ejemplo, aquí vienen recetas de, me viene una de sopa de ternura y fideos, y de mini tartaletas, como quiche, con jamón y mozzarella y pesto, que es fácil de hacer, yo esta no la voy a hacer hoy, porque no quiero hacer esta, quiero enseñaros una que me gusta mucho, y es que es súper fácil, y ahora la veis, pero, como veis, tenéis también recetas, y ya lo he dicho, la descripción la dejaré en el vídeo, para los que queráis comprarla, los que no queráis, pues no pasa nada, la página es de gustavox.com, y nada, vamos a empezar con el vídeo, bueno, pues para la receta, necesitaremos las tartaletas, que las podéis encontrar en muchos lados, veis que son para hacer aperitivos, también podéis usar pan normal o pan bimbo, ¿vale? yo en este caso voy a usar las tartaletas, pero como lo queráis, depende de la presentación que queráis hacer, huevo, bacon ahumado y mayonesa, y veréis que está, es que está muy bueno, lo tenéis que probar, bueno, la preparación, fijad que fácil es, vamos a poner dos huevos en agua a hervir, depende de la cantidad que queráis hacer, llevará más o menos, ¿veis? ahí están los huevos, y los vamos a hacer que hiervan ahora, ahora lo siguiente que haremos, es cortar el bacon, que el bacon como es ahumado, pues no hace falta que lo cocineis, pero, siempre a esta de que si una mujer está embarazada, pues puede coger tosomoplasmosis, entonces, para evitar eso, lo podéis cocinar también si queréis, y lo que vamos a hacer es cortarlo, como veis es fácil, porque lo cogéis así, y nada, y a cortar, intentaremos hacerlo más pequeño que se pueda, siempre con un cuchillo bien afilado, eso siempre, porque si no, se os queda, os cortará más difícil, y no voy a decir que os cortéis la mano, y los dedos siempre los tenéis que poner hacia adentro, que normalmente no es algo cuando pico, ni nada de eso, pero por el hecho de que así hago los vídeos más rápidos, pero como este es tan rápido, pues entonces, aprovecho y pico, ¿veis? se queda así, si queréis lo podéis picar más, eso ya va a vuestro gusto, bueno, también deciros que los huevos ya están hervidos, y como hay gente que no sabrá cocinar, cuando se hierven los huevos, hay que meterlos en agua fría, ¿vale? y dejar que se enfríe el huevo, porque si no, no los vais a poder pelar, ahora os voy a enseñar un truco para pelar los huevos, a ver si me sale, que a veces no me sale, también la verdad, lo que hacemos es golpearle en la encimera mismo, aquí y aquí, y ahora lo que hacemos es girarle, ¿veis? y se cascarillea, entonces ya una vez que consigamos quitar la primera capita, lo que pasa es que, por ejemplo, por eso digo que el huevo tiene que estar frío, yo lo tengo un poco caliente, le quitamos este pellejo que se levanta, ¿veis? y ya solo es ir quitando de la tela que tiene, ¿veis? con los dedos mismos va saliendo todo, no sé si lo veis, y el huevo sale bien limpio, y no destrozáis el huevo, ahora lo que vamos a hacer es picar el huevo, que lo partimos así, le partimos así, le hacemos aquí así varias rajas, y ya lo único que tenemos que hacer es, con el cuchillo, ¿veis? y se pica muy fácil, esta es una manera de picarlo fácil, y así haremos con el otro huevo también, ahora lo que haremos será, aquí que echa el bacon en esta olla, pues echaremos lo que viene siendo el huevo, como veis la receta es súper sencilla, y ahora con una cuchara, cogeremos la mayonesa, y lo mezclaremos, vamos a usar las cucharas, porque no me gusta meter la misma cuchara en la mayonesa, aunque lo mismo la gasto, si la vais a gastar porque os queda poco, pues con una cuchara os vale, pero si no dos, para así limpiar la otra cuchara, y así la voy a usar la cuchara, pues la verdad que gusta a casi todo el mundo, yo no conozco a nadie que no le guste, a no ser que no le guste el bacon o el huevo, pero es que eso suele ser muy raro, y es muy fácil, también me dijeron que tenía que hacer recetas de Navidad, pues no sé si lo he dicho ya o no, pero tengo un vídeo de cómo se prepara, aquí en España por ejemplo comemos cordero, en Navidad, y tengo un vídeo ya de cordero, que pone cordero para Navidad, cómo se prepara, que ese ya le hice el año pasado, y nada, pues esto se remueve, y ya se deja un poquito para que se vaya cogiendo el sabor, unos 5 minutos más o menos, y ahora lo que haremos ya será rellenarlo, cogeremos una cucharilla pequeña, con la grande también podéis, pero por ejemplo para que no se os caiga, al ser más grande, pues entonces va a ocupar más, y lo rellenamos, aquí ya depende de vuestra habilidad, y así haremos con todos, bueno, aunque la presentación no es muy muy buena, pero para que veáis, lo podéis poner con cualquier tipo de pan, por ejemplo este es de pan tostado, este es de pan bimbo, este está hecho como sándwich, y aquí lo tenéis con las tartaletas, que esto sería lo ideal para aperitivo, con la tartaleta, fácil, se cogen uno, se lo comen, es más fácil, lo podéis poner también con cualquier pan, con pan normal de barra, o con pan de leche, eso ya para vuestros gustos, y nada, espero que veáis que la receta es muy fácil, y que la probéis, ya veréis como está muy buena, bueno, este ha sido el vídeo de hoy, y os quería recordar, de que lo compartáis, os suscribáis, manita arriba, si me podéis seguir en Facebook, que soy la receta de Johnny, creo, sí, la receta de Johnny, en mi Twitter, que es arroba johnny26vk, en Google Plus, aunque ahora como está junto con YouTube, creo que suscribiéndote a YouTube, también te suscribís a Google Plus, no lo sé, pero vamos, que compartáis el vídeo sobre todo, y nada, daros un saludo, recordad que voy a dejar los links de la caja, para quien las quiera mirar la página, o esas cosillas, lo voy a dejar todo en la descripción, de los links, y ahora os voy a encender el ordenador, y voy a enseñar, porque como sabéis que voy a hacer, voy a dar, cuando llegue a los 10.000, un regalo, a mi fan número 1, entonces ahora os voy a enseñar, quien va en primera posición, es que sepáis que eso va cambiando, cada día, porque eso depende de, quien comparte los vídeos, quien pone las manos arriba, las reproducciones que hace, va por participaciones, y nada, ahora mismo os lo enseño, y hasta pronto, y que tengáis buen fin de semana, aunque ya ha pasado, por lo menos para mí, y nada, nos vemos. Bueno, para que veáis, voy a darle ahora, participaciones, y, en cuanto a eso actualice, saldrá quien va primero, de momento, y va, Tamara Navarro, luego Eliana Gallego, luego Noelia Urbano, luego, Vergideniches, Paulina, Yara, y así hasta abajo, así que ya sabéis, el que, cuando llegue a los 10.000, el que esté aquí primero, será quien gane, lo que compre, así que, suerte para todos.